Hola, yo soy el chef Fernando Rondas de la Esmeralda del Bajío y les voy a platicar un poco acerca del congreso de chile nogada. Pues lo primero que tenemos que saber es que es un platillo clásico de la gastronomía mexicana y que bueno, es un plato de fiesta lleno de orgullo nacional. Y lo que vamos a ocupar para prepararlo son tres diferentes cosas. Lo primero es un chile poblano que vamos a tatemar. Por otra parte vamos a tener un picadillo conventual, que es un picadillo lleno de frutos secos, frutas, especiado con canela y diferentes ingredientes. Y para coronar vamos a tener un poco de nogada, que la nogada es justamente esta parte cremosa y es esta salsa láctica que lleva queso de cabra, queso de filadelfia, un poco de coñac y también un poco de piñones. No es de castilla y crema para batir. Y para coronar ese chile ya que está relleno, pues vamos a poner un poco de granada, un poco de brotes y más piñones para decorar. ¡Suscríbete! Bueno, pues esa es esta receta de chile nogada. Esperamos que lo prueben y los invitamos a que lo prueben aquí en la Esmeralda del Vajío, del 15 de agosto al 16 de septiembre y bueno, con una copita de champán, aquí los esperamos.